Yo había estado en Brasil ya en el año 98, dando un concierto en Sao Paulo. Ya ahí habíamos descubierto que había todo un mundo pendiente de ser investigado. Esa intuición que todos los gallegos tenemos de que en Brasil se esconde algo nuestro también, eso estaba ahí. Y por otra parte estaba la historia de mi bisabuelo. Desde pequeñito yo escuché hablar que mi bisabuelo músico, José María, se había ido a Brasil de joven a tocar y de pronto otro músico lo asesinó por celos. Y bueno, eso era una historia increíble que yo siempre sospeché que había algo escondido ahí. Entonces realmente he ido a Brasil totalmente a la aventura durante cuatro años sin saber si íbamos a encontrar el bisabuelo, sin saber si íbamos a grabar disco, si íbamos a conseguir financiación para hacer una película. Pero bueno, la verdad es que todo se ha retroalimentado y estoy muy contento. Porque realmente las tres cosas han salido bien y al mismo tiempo. Rubén Bersola, que es un joven director catalán, ya había pasado con nosotros la prueba de fuego de haber trabajado en base a materiales de una minicámara. Cuando en algún disco yo mismo grababa con una mini-DV, en Imágenes por el Mundo, nos metíamos de pronto en casas de artistas con Jackson Brown o con el cantante de Super Trump. Y de pronto Rubén era capaz de darle un orden, de darle una lógica, inventarse un guión en base a unas imágenes tomadas aleatoriamente. Entonces esa prueba de fuego para nosotros fue básica porque yo he ido a Brasil sin tener un guión. Realmente Brasil Somos Nos lo hemos montado una vez que la vida misma nos ha dicho cuál debería ser el guión. Entonces ha sido muy flexible, ha tenido muchísima paciencia durante cuatro años y realmente Rubén aparece en toda esta aventura prácticamente desde el inicio. Me dejó a mí ir al principio solito con la mini-DV, empezar la aventura yo. Ya una vez que conseguimos financiación empezó a venir él, pero siempre cámara al hombro, nada de grandes fastos, inventando sistemas para ahorrar. Hemos tenido que dormir en casas de amigos, en alguna favela también. Eso es necesario, hay que dormir en las favelas también para saber cómo es esa parte de Brasil. Un poco me sentía como aquel personaje, Juncal, de aquella película que se las ingeniaba para comer de los amigos. Pero ha sido necesario. Cuatro años rodando en Brasil es muy caro y lo hemos conseguido en base a ingenio. Teníamos un poco la experiencia previa de la lengua. Los lingüistas ya habían estudiado un poco lo del gallego, el brasileiro. Sabíamos que a los brasileiros les entendemos mejor que a los portugueses, porque efectivamente el portugués de Brasil es como un portugués más antiguo que está más cercano del gallego medieval. Pero lo que yo nunca podía imaginar era que la música había también toda esa conexión. Es increíble encontrar en Brasil que el primer instrumento de Brasil fue la gaita. La llevaron los portugueses. En cuanto los portugueses llegan al 1500, esa gaita que fue ya la gaita brasileira, empezaron a tocarla indígenas con plumas, negros. Hubo gaiteros negros, gaiteros indios. Todo eso se fue mezclando hasta que la gaita desaparece. Y otro instrumento que llega, que es el acordeón, coge su papel. Lo que pasa es que al acordeón se le pasó a llamar como el antiguo instrumento. El acordeón hoy en Brasil se le llama gaita, en el sur, y en el norte se le llama sanfona. Eso de sanfona viene de la sanfona nuestra. Entonces, cantidad de pistas, cantidad de músicas que nosotros sabemos reconocer, que vienen de la gaita, que vienen de Galicia, que vienen del noroeste peninsular, pero que se han mezclado con los negros. Entonces, esa mezcla con lo africano hace que sea una música muy viva, muy modernizada, y que seguramente es una especie de Galicia del futuro. Parece que todo indica que lo próximo que salga vaya a ser la banda sonora de un ballet brasileiro. Estamos trabajando con el grupo Corpo, que es, dicen, el mejor grupo de danza contemporánea de Brasil, de Latinoamérica, probablemente también. Entonces, para ellos estamos haciendo la trilla sonora de 45 minutos, basada en las cantigas de Martín Kodax. Martín Kodax, ese juglar, ese trovador de Vigo, que cantaba a través de unas chicas al mar. Y entonces ese diálogo con el mar, todas esas historias de amor, son canciones de amor de 800 años. A los brasileiros les están entusiasmando y estamos haciendo todo en base a Martín Kodax. Para mí es un sueño el que Brasil nos llame para trabajar con ellos. Es un poco como el final de todo este ciclo con ellos. Y estoy encantado de presentar Brasil Somos Nos en el PlayDoc porque yo creo que ha surgido la magia desde el principio. Gente muy joven trabajando, yo creo que en esta dinámica además de un poco indie, de buscarse la vida, de inventar nuevos sistemas, yo creo que estamos un poco en esa línea los músicos también. Y sobre todo porque el festival se hace en una ciudad como Tui. Tui es el puente miñoto que es la clave de esta película de Brasil Somos Nos. Yo creo que es el lugar perfecto para presentarla. Estoy muy contento y bueno, a ver qué pasa.